¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Por decir algo, por decir algo, porque menudo pospartido tenemos por delante. Amorevieta 4, Real Valladolid 1. No sé, no sé ni cómo empezar esto, os lo digo de verdad, no sé ni por dónde empezar. Lo primero que me da por pensar es cómo un equipo que nos juega el domingo de esa manera en zorrilla, ganándole al Eibar, jugando de locos, jugando de locos, que viene de hacer unas jornadas de putísima madre, te llega de domingo a miércoles en prácticamente tres días y te pechea de esta manera. O sea, es que no lo entiendo, o sea, yo entiendo que se pueda perder este partido, lo entiendo, sabemos cómo es segunda división. Y tú fíjate cómo es segunda división que precisamente cuando crees que todo te puede sorprender va en la Amorevieta y nos mete cuatro. O sea, es una división jodidísima, es una división jodidísima. Nos van a hacer una de perrerías brutales, brutales. Y lo sabemos de sobra porque hemos estado muchos años en segunda. Pero es que estas hostias, o sea, yo no me las explico por mucho que pueda tirar de pizarra, por mucho que intente dar una explicación sobre la pizarra, sobre el Césped. O sea, por muy mal planteado que esté el partido, se me hace rarísimo que un equipo en segunda división le pueda meter cuatro goles a otro con los cerrados que son los partidos en segunda división. ¿Habéis visto los cuatro goles que nos ha metido la Amorevieta hoy? O sea, el tercero creo que ha sido de los más bochornosos que recuerdo en muchísimo tiempo al Real Valladolid. O sea, me ha recordado al Real Valladolid de estas últimas temporadas en su modo Dios, versión brutal de ese Real Valladolid. De que nos entraba todo, nos las hacían de todos los colores, teníamos la peor suerte del mundo. O sea, el tercer gol, o sea, no sé cuántos fallos puede haber en esa jugada. Y ya hablaremos más adelante de que la mayoría de goles nos los han metido por la banda izquierda, creo que tres han venido por banda izquierda. Y el último, si no me equivoco, que además le hacen caño a Roberto. O sea, es que le hacen caño a Roberto. Hoy Roberto no ha parado ni un taxi en el Paseo a la Castellana. Se pone Roberto hoy en el Paseo a la Castellana, hace así, y es que no para ni un taxi. O sea, hay partidos que te sale todo y hay partidos que no te sale nada. Yo creo que hoy el Real Valladolid ha tenido un partido de que no le ha salido nada. Y nos han dado cuatro hostias brutales, brutales. Y os lo digo de corazón, le estoy dando muchas vueltas, le estoy dando muchas vueltas, pero no sé, no sé qué ha pasado. O sea, bueno, los cambios y tal se pueden analizar. El cambio de sistema, meter a Quique por banda, o sea, yo diría, yo diría que estoy pasadito de peso, que ya tengo treinta y pico años, ya no me cuido como antes. O sea, yo diría que soy más rápido que Quique Pérez en mi estado actual, ¿eh? Yo diría que soy más rápido que Quique Pérez y a Quique le quiero un montón como jugador, que me parece que es buenísimo y demás. Pero meterlo por banda a Quique Pérez es igual que meter a un tractor. Un tractor, ¿eh? Porque, madre mía, Quique es muy bueno, tiene mucha calidad, pero por banda... O sea, no me pega nada, no me pega nada, de verdad. O sea, hoy hemos jugado sin bandas. He notado mucho la ausencia también de Gonzalo Plata, que estaba en proceso gripal. No sé si llegará tampoco el sábado, porque Ecuador tiene también eliminatorias para la clasificación de Qatar. No sé si será convocado, si no, si podrá jugar con el Valladolid y luego tendrá que irse convocado para allá. Si no ha superado el proceso gripal, no tengo ni idea de cómo andará. Pero bueno, yo creo que hoy no hemos perdido porque Plata no esté en el terreno de juego. Yo creo que si Plata está hoy, nos meten los mismos cuatro. Nos meten los mismos cuatro. O sea, hay partidos que yo creo que este equipo tiene una funada mental increíble. Tiene una funada mental increíble que le da por pechear. Contra el Burgos yo creo que pecheamos porque salimos al plantío y vimos cómo estaba la afición y todo. Y yo creo que mentalmente los jugadores andan sobrepasados. O sea, la mínima que les dan un golpe ya en el terreno de juego. O sea, yo creo que se vienen abajo mentalmente. Yo creo que mentalmente yo estoy convencido de que hay jugadores y hay una plantilla para ir al ascenso de forma directa. Pero que mentalmente la plantilla no está bien. O sea, en el momento en el que reciben un primer golpe o un primer contratiempo, hay jugadores que se desmoronan. Por no decir la plantilla entera. Por no decir la plantilla entera. En el momento en el que pasa algo, que ya vamos por debajo del marcador, que no nos pitan algo, que nos hacen una entrada dura, que se pone el partido un poco feo, pechofriamos de una manera increíble. Nos falta garra, nos falta orgullo. Nos falta decir, hombre, me han metido el primero con un fallo bobo, voy a ir a por ello. Empatamos. El segundo es un gol también de vergüenza. 20 fallos en una misma jugada. El tercero ya ni te cuento. El cuarto, un disparo en el que Roberto está cubriendo bien el palo corto y según se agacha, se le cuela por debajo las piernas. Ni siquiera pone las manos. Sabes decir, hombre, que está muy bien hacer así, con las piernas así y tal. No me estáis viendo, pero estoy moviendo las piernas, de verdad. Pero, coño, tú si ves que el disparo va raso, va raso, está bien ocupar espacio. Pero si ves que el disparo va raso, por lo menos, si no te dan con las manos, cierra bien las piernas. O sea, gírate como lo has hecho, pero que no entre el balón por el medio, por favor. O sea, son unos errores que estos goles te los meten de 100 veces que pasan estas jugadas, te los meten una. Te los meten una. O sea, tenemos una funada increíble. Una mala suerte, yo creo que también hay parte de mala suerte, porque hay que tener mucha mala suerte para que te metan un gol así. Eso es mala suerte. Pero cuando te meten cuatro, cuando te meten cuatro, algo le pasa al equipo. Y a mí lo que más me preocupa es que ya nos ha pasado temporadas anteriores, que somos capaces de lo mejor y de lo peor. O sea, hemos ganado al Sporting, hemos ganado al Eibar, haciendo partidos muy, muy buenos, muy serios, bien plantados. Y chico, ¿nos acaba de meter cuatro la Morevieta? Nos acaba de meter cuatro la Morevieta. ¿Cómo os lo explicáis? ¿Cómo os lo explicáis? De verdad. O sea, hoy no hay un solo jugador del Real Valladolid que yo pueda decir, no es que haya hecho un buen partido, es que ha estado correcto. O sea, no hay ni un solo jugador del Real Valladolid que pueda decir partido correcto. No te digo bueno, partido correcto. Ni uno. ¿Vosotros me podéis decir uno? Porque si me decís uno, vamos, yo me callo, yo me callo. Hoy Baiseman desaparecido, obviamente, porque no han llegado balones. Delantera desaparecida, centro del campo desaparecido. Defensa, bueno, parecía el Titanic por todos los lados. Parecía el Titanic por todos los lados. Roberto, hoy, no sé si los únicos balones que ha cogido hoy han sido para sacar de puerta o cuando se iba un balón fuera. O para sacar directamente, para dársela ya al equipo, para sacar de centro. O sea, hoy el partido ha sido un desastre. Hoy el partido ha sido un desastre. Y Pacheta avisaba, que Pacheta ha avisado además de que este partido iba a ser muy duro. Joder, duras las cuatro hostias que nos hemos llevado. Las cuatro hostias que nos hemos llevado, pero como cuatro panes de gordas. Entonces, no sé, o sea, yo ahora, para el partido del sábado, o sea, yo espero que se revierta esta situación realmente. Pero es que me preocupa mucho la inestabilidad, la falta de regularidad que puede tener este equipo. O sea, cómo haciendo dos partidos tan buenos, dos partidos tan buenos, que la hostia contra el Burgos también nos lo llevamos. Que sí, que nos hemos llevado muchas más hostias, que no pasa nada. Y las que nos van a quedar todavía en esta temporada. Yo estoy convencido que más hostias de estas nos vamos a llevar seguro. Pero tío, viniendo ya un poquito, con una regularidad, con una base, desde el partido en el Molinón, que me pareció espectacular ese partido. El partido el domingo pasado en Zorrilla contra Leibar, con un equipo también muy serio. Y de repente, o sea, aguas por todos los lados. O sea, hoy qué pasa, que ha llovido, nos hemos quedado fríos y ya está. Y como estaba lloviendo mucho, nos han metido el tercero y hemos dicho que pase lo menos posible y ya está. O sea, no sé, no sé, de verdad. Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Por qué esta derrota? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué creéis que va a pasar en el partido del sábado? ¿Se va a revertir esta situación? ¿Vamos a ir a peor? ¿De quién es la culpa? La culpa no la tiene nadie, la culpa es de Pacheta, la culpa es de la plantilla. Ponedmelo abajo en comentarios. Y como siempre, gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros y dadle al like. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.